Uy dios mio santo bendito, yo que me tome anoche Uy veni para aca Ey 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 Y vos pa donde venis? Que fue? Como asi que que fue? Que tristeza hombre con vos A mi no me crearon para andar hidratando a par de gamines No, oigan a este A mi me crearon exclusivamente y únicamente para andar hidratando a deportistas de alto rendimiento Suministrales electrolitos, sales minerales Para andar hidratando a gente como vos No, oigan a este Usted chamo que se creyó o que? No, oigan a este Nooo, y usted si es muy bruto porque me vendieron el triple le cayo algo No, y usted va a cosme